Se viene Cyber París y la fábrica de la suerte ya se está preparando. Participa en el gran carro de la suerte y lleva tus compras de Cyber de hasta un millón de pesos gratis. Solo debes registrarte y llenar tu carro en parís.cl o parisapp y ya estarás participando. Se viene el Cyber París. ¡Qué suerte la tuya!